¡Suscríbete al canal! Y eso, si voy por acá abajo, sería que un artífice sería el nexo para la trama a través de un ex profesor, pero el artífice no tiene trasfondo, entonces ¿cómo puedo yo, como Deme, hacer emerger el trasfondo de los personajes? Bien. Si no tiene trasfondo, y no tiene nada, ni el jugador dijo, no le voy a inventar nada, vos podés sorprenderlo en la sesión diciéndole, bueno, aparece tu profesor de la infancia. O también podés hablarle, che, quiero hacer algo con tu personaje, me gustaría saber un poco de su pasado, querés contarme lo que tenés, o te puedo yo agregar cosas y vos jugás con eso. Algo así haría yo, como me pasó varias veces, personajes que estén vacíos de trasfondo o de backstory, pero que tienen posibilidad de llenar huecos en la historia actual. Entonces, eso, podés intentar sorprender a la persona, que esto puede salir bien y salir mal, obviamente, tal vez les cueste aceptarlo o no quieran aceptarlo, o tal vez digan, sí, sí, vamos, a ver, ¿para dónde estás yendo? Y te siguen, te acompañen, lo que sea que estés inventando. Pero, mejor ir y decir, bueno, mirá, tengo unas ideas que quiero hacer con tu personaje, me gustaría que pase algo similar, sin revelar mucho, obviamente, porque también lo querés sorprender a él. Y, debería salir todavía. Lodra Lirios. Una pregunta, si un enemigo revive a uno de mis jugadores como un zombie, ¿qué sería mejor? Usar su hoja solo cambiándole la raza humano o zombie, o la raza un zombie del manual, y ponerle los puntos del personaje. Y, si, si quieren que solo sea un zombie, nada más, podrían agarrar la hoja del personaje zombie y ponerle el nombre de él. Ahora, si quieren que esta persona siga actuando y siga roleando como un zombie, lo que podrían hacer es agarrar rasgos de muerto viviente y ponérselos al personaje y seguir usando la hoja del personaje. Porque, como para que no pierda las características del aventurero barra héroe que te da ser uno de los personajes en el juego. Tendrían que ver qué características de zombie tienen los zombies y aplicárselas al personaje. Yo haría algo así como para que se mantenga. Julián Sirio. Sería, siendo que no me gusta meter mano en el territorio del PJ, ni tampoco introducir segmentos de metajuego, para alcanzar la dinámica detrás de los jugadores, ni pretender que los jugadores hagan un superpersonaje. ¿Cómo puedo inducir eventos, o no sé, maneras indirectas de surgir un trasfondo? Habla con él, y genera un pequeño trasfondo entre los dos para que vos puedas usar de base. No está mal introducir detalles en la historia de un personaje, incluso porque si no trajo ninguno, digamos, y no tiene interés en hacerlo, podés hacerlo vos. No va a cambiar nada ahora. Ahora, si lo que vos querés es algo súper drástico, como qué sé yo, de repente, tiene, qué sé yo, pedido de captura en otro reino, bueno, ahí tal vez el jugador irá ahí, pero yo no venía con esa idea. Pero si vos lo charlas antes, lo hablás antes y comparan ideas, debería funcionar todo. Maiko Koreman, hola genios, tengo una duda, quiero meter a un jugador dentro del Enclave Esmeralda, soy un máster nuevo, y no sé muy bien cómo rolearlo. Gracias, me comí todos los videos a ustedes en dos días, genial. Primero pensar en la misión que están llevando a cabo tus jugadores, o tu otro grupo de aventureros, qué es lo que están haciendo, y buscar la manera de introducir este personaje nuevo con la misión esta que están. Por ejemplo, tal vez llegan a un lugar y no saben cuál es el camino a seguir, y este personaje nuevo lo conoce porque es un guía o algo para el estilo. Entonces, ves, ahí le estás dando a él una razón para que estés con ellos, porque él los quiere ayudar a lo que sea, y a ellos una razón para tenerlo porque él tiene información que ellos quieren. Entonces pueden tener algo en común para empezar. Y ya después, es encauzarlo. Nada más. Muchas veces los jugadores mismos se encargan de esto, cuando vos... das buenos argumentos para que esta persona esté en el grupo, ellos mismos se dicen, bueno, dale, vení con nosotros. Nikola Tesla. Hola, Lion. Consulta. Cuando un jugador te pasa de historia a su personaje, ¿la adaptás a tu historia o modificás mucho? Bien, buena pregunta. Si no me equivoco... Sí, en el video del taller, el primero, el de creación de personajes, hablé un poco al respecto. Y en el taller que va a ser esta semana, sobre sesión cero, también vamos a hablar de este tema. Pero la idea es de la siguiente. El jugador te trae su historia y vos decís, bueno, esto que está diciendo me gusta, pero debería adaptar ciertas cosas. Vos vas y le decís, mirá, me gustaría modificar un poco tu historia, quiero cambiarle esto, esto y esto. ¿Qué te parece ahora? Entonces, vos para no ser medio agresivo y modificar cosas sin preguntar. Y para que sepa un poco más o menos qué es lo que va a cambiar, porque en definitiva es la historia de su personaje. Así que modifico lo que yo creo que puede llegar a influenciar la historia, o que me parece que debería modificarse. Y si un jugador viene y me cae diciendo que mató un dragón cuando tenía 5 años, yo le voy a decir, bueno, mirá, voy a considerar que esto pasó en un sueño de tu personaje. Tal vez mató un dragón en sus sueños. ¿Qué te parece? A ver, lleguemos a un acuerdo. Algo así. Si es algo ilógico, voy por ese lado. Si no, trato de llegar a un acuerdo entre los dos como para que el background del personaje sea el mismo, digamos, en esencia, que se mantenga, que, qué sé yo, que creció en una familia de espadachines y él siempre quiso ser panadero. Bueno, lo que yo le agregaría es, esta familia de espadachines parece algo importante en el mundo, entonces las usaría. Tal vez yo creé otra familia de espadachines de mi mundo, digo, bueno, voy a usar el apellido de él, o le voy a cambiar el apellido por otro, algo por el estilo. Y le voy a crear algún panadero que le haya servido a él, de mentor, algo por el estilo. Como para que tenga un puntapié inicial y logre salir hacia adelante dentro del mundo que vos creaste. Leandro Corvire. Hola León, un saludo. ¿Cómo llevas el tema de los clérigos y los panadines? ¿Hay alguna recomendación para poner templos y o altares? Sí. Parece que no, pero es súper importante tener el panteón de los dioses decidido antes de empezar a jugar. Y una vez que lo tengas, creas el resto del mundo, etc. Y buscas la manera en la que la religión va a estar representada en el mundo. Supongamos que son todos creyentes, porque es un mundo nórdico y todos saludan a los dioses y insultan rezándole a los dioses, lo que sea. De esta manera, vas a tener que crear pequeños altares por ahí, porque la religión influencia mucho el día a día de la gente. Y en las ciudades importantes vas a poder poner un templo grande en honor a Thor, por ejemplo. Si este no es el caso, deberías buscar la manera de que estas clases que utilizan dioses para usar magia tengan acceso a estos lugares. Entonces, creale... Por ahí, los templos están prohibidos. Bueno, que los pequeños altares escondidos sean los templos y tengan difícil acceso o estén escondidos, algo por el estilo. Pero es importante que vos sepas cuál religión va a ser el mundo que va a tener el mundo y cómo la querés representar vos. Si tiene mucha influencia en el día a día de la gente o no. Si es algo más privado, si es algo que se limita a cierta región del mundo, algo así. Y con eso vos vas a poder decidir cuántos templos, cuántos paladines, cuántos clérigos. A mí no me gusta, digamos, que haya un templo en todos los pueblos. Suena como raro. Los clérigos, los paladines, son personas que lograron una proeza en su religión y fueron elegidos para ser representantes. Si no el clérigo, el templo o el altar, va a haber alguna suerte de acólito que guíe las tradiciones, pero no tiene por qué tener necesariamente poderes o ser llamado clérigo. Entonces, cuando yo pongo un templo, tiene que ser una razón importante. Como bueno, acá sí. Acá esta persona decidió esparcir su religión porque es la capital del reino, es un lugar importante entre las fronteras, algo así. Julián Sirio, de otro punto de vista, y no puedo más, no hay problema, viéndolo desde fuera, el DM controla casi todo menos el territorio del personaje. Entonces pienso hacer mover la historia sin tocarle nada. Si después, si bien es más difícil, creo que al salir adelante, sin preguntar si no manejo la dinámica. Y al fin y al cabo, da mejor resultados que mostrar las caras. Pero, ¿ideas para inducirlo? Ah, ahí está. Fíjate si el personaje este ya mencionó gente de su pasado o algún lugar del pasado, si es así, podés usar eso. Podés agarrar a ese personaje, ese NPC que se creó ahora, o algo de esa región, para introducir lo que vos tenés pensado. Eso sería una buena idea. Ricardo Jean, Enrique, ¿cómo estás? Hola, León, tengo un jugador que tiene un bastón maravilloso. Él tiró un de 100 para ver el efecto que hacer. Le rompió. Dejo que rolee, que lo arregle. Suena que este bastón maravilloso es un objeto importante para él. Y yo lo que haría, no lo dejaría así, solo rolear para que lo arregle. Tal vez puede ser una misión interesante ir a arreglar el bastón este, en algún lado. Tal vez conocer a la persona que hace este bastón con habilidades extrañas. Suena divertido para hacer algo así. Él mata bananitas. ¿Cómo se puede ir por el que está más atrás en una pelea sin hacer algo injusto? ¿Con focus o algo así? Como de... Claro. Vos tenés que considerar que los chicos, tu grupo de jugadores, hace estrategias y planifica los combates con cierto grado de inteligencia. Entonces siempre el de atrás va a ser el que tira flecha o el que tira magia y adelante el más tanque, qué sé yo. Vos tenés que considerar que los enemigos de los chicos, los jugadores, también deberían poder combatir con inteligencia. Deberían ser gente que está peleando, que sabe cómo pelear, que sabe cómo moverse en el combate. Entonces, de esta manera, vos, más allá, digamos, de que parezca que le haces foco a alguien, también les estás mostrando respeto. Porque ya no estás poniendo monstruos tipo trascos que simplemente van para adelante y se mueren. Estás poniendo un enemigo con mucha más visión del combate, mucho más consciente sobre lo que está pasando. Y sabe que el enemigo real es el tipo que tira bolas de fuego en la mano, no el que tiene un escudo. Así que yo lo vería de esta manera. Miguel Mojica. En mi campaña tienen que ir a un clima nevado tipo Antártida y quiero que se enfrente a una banda de pingüinos lanzafuegos. ¿Hay algo parecido para comparar? Debería estar la hoja de los pingüinos. Lo que podés hacer es desagarrar a los pingüinos tal cual estén y agarrar el arma de aliento equivalente de algún dragón. Y ponés a los pingüinos y listo, mandados para adelante tirando fuego. Suena bien. Ricardo Jan. ¿Puedo hacer bullying en una catedral porque los jugadores no son del dios de la catedral? Sí, esa actitud, la actitud de cómo tratar a la gente que llega a la catedral la deciden los clérigos, así que podés hacerlo sin problemas. La gran enchilada. Al crear una campaña, cuando creo una trampa, ¿qué experiencia les debería dar? ¿Y cuánto debería sumar de experiencia antes de darle un res a la party de seis personajes durante la campaña? Vamos a leer el hit en pit. Sí. Sí, exactamente, digamos, cómo funciona esta regla. Ajá. ¿Quién? Ajá. Bueno, sí, es exactamente como lo pensaba. Un pozo escondido, que si lo piensan se caen. Para las trampas hay buen material en Sanatar. Yo te diría que pises por ahí para ver cómo armar toda esa parte de las trampas. En cuanto a la experiencia, ¿debería sumar de experiencia antes de darle un res a la party de seis personajes durante la campaña? Yo la experiencia la suelo dar al final de la sesión, porque es más fácil. Te facilita todo esto. A menos que quieras que suban de nivel en medio de la sesión, que puede pasar, te va a cortar un poco la sesión porque van a estar subiendo de nivel. Pero, te recomiendo que lo hagas, no al final de cada descanso, sino, digamos, al final de la sesión. Y el número exacto, la verdad que no lo sé. Porque, cuando creo una trampa, ¿qué experiencia le debería dar? Buena pregunta. Déjame buscar una regla. Porque, por un lado, es un encuentro. O sea, por un lado, estás haciendo que el personaje tenga algún tipo de riesgo. Entonces, en el manual de DM también hay parte de las trampas. Es raro, digamos. Porque, por un lado, vos ganás experiencia en D&D cuando vencés o derrotás algún tipo de peligro. Pero en las trampas es... Si vos caíste en la trampa, fallaste, me encuentro. En serio, una cosa es así. Y si sin querer la ignoraste, tal vez la superaste. Entonces, deberías... Yo creo que la mejor manera de asignarle experiencia a cualquier cosa es calcularle el valor de desafío o el CR y en base a eso podrías calcular la experiencia que tiene en comparación con todas las cosas que tengan el mismo valor de desafío. David Eduardo. ¿Qué es mejor? ¿Hacer una campaña o tomar una que ya esté hecha? La verdad es que eso depende, digamos, del apuro que tengas vos a jugar. Si estás... O, ponele, supongamos. Tenés que jugar mañana y te acordás una aventura que ya jugaste, yo diría por esa aventura que ya jugué en vez de preparar algo así medio a las apuradas que tal vez no me satisfaga ni a mí ni a los jugadores. Entonces, no está mal agarrar lo que ya esté hecho y jugar. También puede ser que vos no tengas tiempo de preparar algo durante la semana pero podés leer un rato la aventura del manual y jugar por ahí. Eso también es válido y también le va a servir a los jugadores. Ellos quieren jugar rol y vos también, así que vean. Si tenés la suerte de tener el tiempo y para que requiere preparar una aventura y todo es de cero, también está bueno. La verdad que eso depende de cómo tengas vos tu agenda. Viru Hast. Una pregunta. ¿Todavía no jugué una partida de rol en mi vida pero me interesa más ser DM? Tengo ambos manuales por cual empiezo. Son de quinta edición. Bien. El manual del jugador tiene todas las reglas que vos necesitas para saber jugar y jugar. Es súper importante. Así que yo empezaría por el del jugador. El manual del DM tiene todos los consejos que vos necesitas para crear una aventura, jugarla, narrarla y escribirla y crearle un montón de contenido que vos no sabías que podías llegar a necesitar. Y lo súper recomiendo. Así que terminé el del jugador y empecé con el del DM. Y ahí ya está. Después tenés el manual de monstruos que te va a servir para cuando hayas leído todas estas cosas decir, bueno, quiero este monstruo, este monstruo, este monstruo. Vamos a hacer una aventura con estos tres y vamos a ver qué pasa. Leí los manuales, están buenísimos. Leandro Corriviere. Yo soy, León, yo sé más de crear objetos acorde a la situación, pero quiero implementar más los objetos del manual y no soy muy hábil. ¿Cómo dedico bien los objetos que más haya de la situación donde estén? Y acá vas a tener que leer los objetos y ver y una vez que los conozcas vas a saber cómo aplicarlos en la situación en la que estén los jugadores. porque están buenos los objetos, están buenísimos los objetos, pero son muchos y creo que la mejor manera de poder aplicarlos en el juego es leyéndolos todos y así vas a saber qué es lo que te gustaría aplicar. La verdad que están buenos, yo los recomiendo para los DMs es una herramienta genial toda esa parte, toda la parte de objetos. Gracias por la pregunta, si estuvieron buenísimas, nos vemos en el próximo video.